Muy buenas tardes a todos, un placer teneros aquí de nuevo. Y mirad, la formación de hoy, vamos a hablar de la tiroides porque es un problema que hasta hace unos años era habitual de que fuera de mujeres a partir de un embarazo, pero a día de hoy todo lo que es relacionado con el tema que vamos a tratar hoy, con la tiroides, es un tema que incumbe a prácticamente más del 50% de la población. Entonces yo creo que se merecía una formación en exclusiva y sobre todo porque cuando me encuentro con personas que tienen problemas de tiroides siempre suelen decir yo es que tengo tiroides, tengo problemas de tiroides y cuando le preguntas que tiene no tiene ni idea, no sabe si es hipotiroidismo, si es hipertiroidismo, si viene relacionado con un tema del sistema inmunitario, ni idea, sabe que tienen un problema. Pero ¿cuáles? Lo desconocen. Entonces hoy vamos a aclarar un poquito eso, por qué surge, cuáles son las causas y por supuesto cómo podemos mejorarlo de manera completamente natural. Pero antes de comenzar hablando de la tiroides, voy a empezar a daros caña desde el momento cero. Vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de las hormonas. ¿Alguien sabría decirme qué son las hormonas? ¿Alguien? Porque las hormonas a todos nos suenan, ¿vale? Tengo las hormonas descontroladas, es que las hormonas, las hormonas, las hormonas son las culpables de todos, ¿vale? Pero, ¿qué son las hormonas? ¿Alguien lo sabe? ¿Quiere contestar? Yo no lo sé, pero yo a las hormonas le llamo las mandonas. Eso sí es verdad. Porque cuando las hormonas deciden algo, hay que cumplirlo. Total. El otro día te lo comentaba por un WhatsApp y es sorprendente, yo cuando lo escuché decir me sorprendió muchísimo, y es que cuando a un hombre le inyecta sus hormonas femeninas, pues empiezan a salir los rasgos femeninos. Y viceversa, cuando a una mujer le inyectan las hormonas masculinas, pues le empiezan a aparecer los rasgos masculinos. Y es que eso creo que lo dice todo, o sea, tienen mucho poder de decisión en el cuerpo humano. Exactamente, exactamente. Pues vais a ver todo lo que hacen aquí las señoritas. Mirad, las hormonas realmente son los mensajeros químicos del organismo, son nuestro WhatsApp, ¿vale? Por eso he puesto ahí el símbolo de WhatsApp. Porque lo que hacen es transportar tanto información como instrucciones de una parte del cuerpo a otra, ¿vale? Literalmente, y tal y como ha dicho Fran, las hormonas le dicen a nuestro cuerpo cómo tiene que respirar, crecer, beber, comer, sentirse, actuar y relacionarse. Son las mandonas del organismo, ¿vale? Para hablarlo así entre nosotros. ¿Y cómo se forman? Pues mirad, se forman en el sistema endocrino. Algún día haremos una formación exclusiva del sistema endocrino porque tiene tela marinera. Y esas hormonas van fluyendo absolutamente por todo el cuerpo. Porque claro, todo lo que ocurre en nuestro organismo, si os dais cuenta, es instantáneo. Tú te das un golpe, ¿vale? Y a ti no te duele a los 10 segundos, a ti te duele en el momento, ¿vale? Pues todos esos mensajeros, toda esa información, todo eso que son mili, mili, milésimas de segundo, está ocurriendo pues gracias a todo lo que son las hormonas y todos los transmisores que tiene el organismo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo curioso con las hormonas? Que aunque vamos por todo el organismo, no todas afectan a todos los órganos, sino que cada una está diseñada para recibir los mensajes de un órgano determinado, ¿de acuerdo? Es decir, si las hormonas que salgan de una parte no tienen por qué afectar a mi hígado ni a mi cabeza, van a afectar a lo mejor a mi pie, por decirlo así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que todo eso, excepto las hormonas de la tiroides, que sí que tienen receptores en todos los órganos, por eso es tan importante la tiroides. ¿Cuáles son sus funciones? Infinitas, literalmente infinitas. Desde el correcto funcionamiento de todos los órganos, desde el crecimiento, el desarrollo del cuerpo, la reproducción, las características sexuales, los sentimientos, el estrés, el uso y el almacenamiento de energía, el control de los niveles de grasa, de líquidos, de sal, de glucosa, de todos, ¿vale? Es decir, las hormonas controlan lo que somos, así de claro. ¿Qué pasa? Que todo eso viene controlado por lo que se denomina el sistema endocrino, ¿vale? Y hay diferentes tipos de hormonas, lógicamente. No vamos a entrar en profundidad, porque si no esto se hace eterno, pero ¿alguien sabría decirme alguna parte del sistema endocrino? ¿Os suenan? Aparte de la hormona de la tiroides, que sí sabemos que sí, ¿vale? ¿A alguien le suena a alguna otra parte del sistema endocrino o a alguna otra hormona? ¿Me lo queréis decir? Las glándulas subterrenales. Genial, Marimar. ¿Alguna más? La hipófisis. La hipófisis. Genial, Fran. El páncreas. El páncreas. Estupendo, Marga. Marga, perdón. Señores, el páncreas y la insulina es un órgano parte y tela, tela con la insulina. Luego hay otro muy fácil. Todas las mujeres lo tenemos que saber. Los ovarios. Los cestículos. Los cestículos y los ovarios. Todas las mujeres tenemos que saber los cestículos. También, también. Y los ovarios, ¿vale? Bueno, vamos a verlo así un poquito más por encima. Mirad. Parte del sistema endocrino. La hipófisis, que por ejemplo, hay muchísimas más hormonas. Puesto es un ejemplo, ¿vale? La hormona del crecimiento. Las glándulas suprarrenales, como muy bien indicabais, son las que generan, por ejemplo, el cortisol, la testosterona. El páncreas. Insulina. Eso es vital. Los ovarios. Estrógenos. Los testículos. Andrógenos. La glándula paratiroides, que es una glándula que se encuentra detrás de la tiroides, pues genera la hormona paratiroidea. Y la tiroides genera, una de las que genera es la tirosina. ¿Por qué queremos hablar de la tiroides? Porque, mirad, es la que regula el metabolismo del cuerpo. Es, por decirlo así, la principal. Porque es productora de proteínas, regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas y es partícipe de infinidad de funciones vitales. Y esa glándula, esa tiroides, tiene una forma de mariposa. Es una forma muy bonita. Se encuentra justo donde tenemos la famosa nuez. Porque aunque las mujeres no tengamos la nuez sobresaliendo, pero bueno, todos sabemos en qué parte se encuentra la nuez. Se encuentra justo ahí. Y produce hormonas T3 y T4, ¿vale? Que son encargadas de controlar el metabolismo, la temperatura, el ritmo cardíaco, el ciclo menstrual, los músculos, los huesos, la piel, etc. Y hablamos muchísimo de metabolismo. Escuchamos hablar de metabolismo a todas horas. Pero, ¿alguien sabría decirme qué es el metabolismo? O una pequeña parte. ¿Qué hace el metabolismo? ¿Qué es el metabolismo para que sea tan importante en nuestro cuerpo? ¿Alguien lo sabe? Sí. He dicho que hoy va a hacer participar. Vamos, estáis viendo, ¿eh? No paro. Dime, Marimar. Pues el cuerpo metaboliza o, digamos, empieza en el estómago con la digestión de los alimentos, que se van convirtiendo en sustancias pequeñas, que luego se van reabsorbiendo, creo que en el intestino, y eso se va transformando en nutrientes para nuestras células, en los distintos minerales, aminoácidos y todo, para darnos alimento y oxígeno al cuerpo. Exactamente. Mirad, realmente lo que es el metabolismo del organismo es el conjunto de reacciones químicas, porque Marimar ha definido lo que es el conjunto de la digestión, ¿vale? Que también es parte, por supuesto, del metabolismo. Pero son todas esas miles y millones de reacciones químicas que tenemos por segundo, que lo que hace es convertir todos los alimentos y todo lo que tomamos, tanto en energías como materiales, para que las células necesitan crecer y desarrollarse, como muy bien ha dicho ella. Pero es que además elimina las sustancias tóxicas de nuestro organismo. Por lo tanto, es esencial tener un metabolismo correcto, porque es que sin ese metabolismo, esas reacciones químicas que vamos teniendo segundo tras segundo pueden tener deterioro y no pueden producirse y comienzan una serie de problemas. Mirad, la glándula tiroides realmente lo que hace es producir esas hormonas, la T3 y la T4, que ya os digo, influyen totalmente en el metabolismo. Pero esa glándula no lo hace por arte de bilibicuatres, como se suele decir, no lo hace por arte de magia. Esa creación de esas dos hormonas, de esa T3 y de esa T4, viene dada por orden del cerebro, ¿vale? Viene dada desde el hipotálamo, que lo que encontramos en el cerebro, y ese hipotálamo genera una hormona, que es la TRH, que le dice a la hipófisis, que es otra glándula, que genere otra hormona, que es la TSH, lo estáis viendo en el dibujito, y esa hormona es la que le dice a la tiroides que genere la T3 y la T4. Estoy contando esto, no para volveros locos con siglas, sino porque luego vamos a ver el resultado en el cual os voy a dar cuenta de la importancia que tiene ese orden, ¿vale? Que el hipotálamo realmente es el que comienza a mandar la orden para que luego la hipófisis le diga a la tiroides lo que tiene que hacer. Es una cadena, literalmente. ¿Qué ocurre si nuestra tiroides, de buenas a primeras, comienza a producir un montón de hormonas, ¿vale? En ese caso, nuestro metabolismo es demasiado rápido, y tenemos hipertiroidismo. Si nuestra tiroides está un poco vaga y no funciona correctamente y crea esas hormonas muy lentamente, tenemos hipotiroidismo. Luego, hay veces que ocurre que nuestra glándula funciona bien, nuestra tiroides funciona bien, pero nuestro sistema inmunitario comienza a atacarla, y ahí es cuando comienza la enfermedad de Grace o la enfermedad de Hashimoto. Y luego, por supuesto, otros problemas que suelen tener la tiroides son los nódulos o las inflamaciones. Pues vamos a verlo en profundidad. Por cierto, estos daños suelen tardar muchísimos años en aparecer, pero muchísimos años, incluso 12 años en aparecer, ¿vale? Por eso es importante siempre ver bien los análisis cuando aparezca cualquier cosa que no deba estar ahí, ¿vale? Vamos con el hipertiroidismo. Mirad, cuando una persona tiene hipertiroidismo, su tiroides está trabajando en exceso, su metabolismo está súper acelerado. ¿Qué ocurre? Que en un principio nos parece estupendo porque perdemos peso así. Y tú dices, justo es una alegría. Esto es magia potasia. No es oro todo lo que reluce porque es un problema grave. Tu cuerpo está trabajando a toda velocidad, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que ocurre es que se oxida muy rápido. Y todos sabemos lo que ocurre cuando algo que dejamos fuera, una bicicleta, un hierro, lo que sea, comienza a oxidarse, deja de funcionar correctamente, ¿verdad? Pues nuestro cuerpo le pasa lo mismo. Entonces, además, otros síntomas que suele tener el hipertiroidismo es que están muy nerviosos, muy irritables. Tienen muchísimos problemas intestinales, sordó, diarreas, porque su intestino va pum, 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 súper rápido. Tiene una falta de deseo sexual, aumenta la sudoración porque es normal, su cuerpo está como si estuviera todo el rato haciendo ejercicio. No para, no para y no descansa. Por supuesto, tiene mucha sed, palpitaciones, dificultad para dormir, pérdida de peso, que en un principio, ya os digo, puede parecer maravilloso, pero los problemas que desencadena no son tan maravillosos. Debilidad del cabello, piel, uñas, muscular, e incluso puede llegar a lo que son problemas oculares. Luego tenemos todo lo contrario, el hipotiroidismo. Nuestra tiroides trabaja muy lenta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues ocurre lo contrario. Aumentamos de peso, estamos muy cansados, tenemos mucha fatiga, se nos cae el cabello, se nos hincha el cuerpo, las manos, los pies, la piel se nos queda seca. Tenemos mucho frío, tenemos mucha intolerancia al frío, perdemos un poco la memoria, hay depresión, y si antes, en el hipertiroidismo, íbamos muchísimo al baño, con el hipotiroidismo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo basal, nuestro metabolismo basal, es el metabolismo que nos mantiene vivos, por decirlo así, es decir, la cantidad de energía que gastamos en respirar, parpadear, que el corazón bombe, etcétera. Entonces, todas esas actividades que hacemos sin darnos cuenta, van muy lentas, y por supuesto, el tema de ir al baño, eso no depende de cada uno, eso va solo, ¿vale? Pues, lógicamente, esos movimientos que tienen los intestinos van mucho más lentos, y es otro de los síntomas del hipotiroidismo. ¿Qué ocurre? Que tenemos que pensar que, mirad, ya no solamente hablando de la tiroides, sino que en general, todo el organismo, para cualquier patología, para cualquier problema, tenemos que tener en cuenta que es la máquina más perfecta. Y para que esa máquina más perfecta funcione, necesita unas cuantas cosas. Necesita primero tener la materia prima adecuada. Después necesita tener que esa máquina esté limpia y funcione correctamente. Y por supuesto, necesita tener que nada la obstaculice, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor nosotros, nuestra tiroides, tiene la materia prima adecuada, es decir, está recibiendo el yodo, está recibiendo los nutrientes, va todo muy bien, pero esa tiroides, a lo mejor, tiene algo que la está obstucalizada, obstucalizada, ahora me sale la palabra, que la obstruye, ¿vale? Por ejemplo, puede ser un nódulo, puede ser cualquier otro problema, pues ahí esa máquina va a dejar de funcionar correctamente. O que tenga la materia prima adecuada, que la máquina esté bien, o que venga el sistema inmunitario y empieza a pararla, empieza a atacarle, ¿vale? Entonces, para que todo funcione correctamente, se tienen que dar esos tres parámetros. Y en la tiroides puede ocurrir que la vayan atacando, no vaya funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que daña la tiroides? Pues mirad, lo primero, como en cualquier patología, la falta o el exceso de nutrientes. Mirad, el yodo es principal, es básico para que nuestra tiroides funcione, pero nuestro cuerpo no lo produce, ¿vale? Tenemos que tomarlo siempre del exterior. Por lo tanto, hay veces que o tomamos muy poquito, o tomamos en exceso generando esos trastornos. Otro de los nutrientes que son básicos para la tiroides es el selenio, el zinc, el magnesio, la vitamina D, que estoy aburrida de hablar de la vitamina D en todas las formaciones, y el hierro, ¿vale? Luego, por supuesto, una de las causas más típicas y que habitualmente es la mayor causa de que haya esos problemas de tiroides es un desorden del sistema inmunitario. La gran mayoría de personas que tienen problemas de tiroides, como ellos lo suelen llamar, que es lo que decíamos al principio, que la gente no suele saber lo que tiene. Yo tengo tiroides, pero ¿qué tienes? ¿Tienes hiper? ¿Tienes hipo? ¿Es un problema inmunitario o no? No lo saben. Pues mirad, cuando es un problema del sistema inmunitario, hay que atacar de manera diferente porque lo primero que hay que hacer es que tu tiroides está bien, es tu sistema inmunitario el que no está bien. Entonces, primero hay que arreglar eso antes de comenzar a reparar esa tiroides, ¿vale? Luego suele ser por problemas genéticos. Es verdad que esta causa es mínima, es mínima afortunadamente porque es la que quizás es más difícil de solventar. El estrés y la falta de sueño. Señores, no os hacéis ni idea, pero ni idea, y lo hablamos en la formación anterior sobre el tema del sistema inmunitario. Mirad, el estrés que genera ese cortisol tan tremendo no solamente baja nuestras defensas y genera todos los problemas que hablamos anteriormente, sino, ¿sabéis lo que hace la tiroides directamente? Cuando tenemos un aumento de cortisol, que es otra hormona exactamente igual, lo que hace el cortisol es que la hormona que salía de nuestro cerebro que mandaba la orden general al resto, la aplana por completo, pero es que la plana, la acalla, la corta le dice tú no existes. Por lo tanto, esa hormona que es la TRH directamente no puede mandar la orden a la otra hormona, a la TSH, para que mande la orden a la tiroides. Es que no existe, es que la acalla por completo. Pues eso es lo que hace el cortisol. Entonces, todas las personas, por favor, que tengáis hipotiroidismo, ¿vale? Sea de Hashimoto o no sea de Hashimoto, sea de quien sea, ojo con todo el tema del estrés porque el estrés tiene tela marinera. Mira, otra de las cosas que desencadena todos estos problemas es un exceso de glucosa en sangre. Lo hemos visto otras veces en otras formaciones que son los alimentos, ya no solamente un alimento que te engorde, es decir, el azúcar o la Coca-Cola, por decirlo así, o un dulce, sino los alimentos que tienen un alto índice glucémico. Eso, ¡pum!, dispara el azúcar en sangre y eso es peligroso para nuestra tiroides. Entonces, si estamos en riesgo o vemos que podemos tener unos baremos que no están ahí muy correctos, vamos a intentar evitar esos alimentos que tienen un alto índice glucémico. Y para saber ese índice glucémico es muy sencillo. Hay tablas por todos lados. Tú pones en Google alimentos índice glucémico y te aparece. Entonces, intentar tomar alimentos que no den ese pico de azúcar en sangre. ¿Vale? Otro problema, la inflamación crónica. Eso lo vimos también en la formación de cuando hablamos de lo que es la alimentación antiinflamatoria. Inflamación crónica afecta a prácticamente bueno, el 80% de la población y por supuesto también afecta a nuestra tiroides. El intestino permeable, otra cosa que no me canso de hablar, que luego lo veremos un poquito más en profundidad y agentes externos. Aquí es cuando tenemos un problema. Mirad, cuando hablamos de agentes externos ya no solamente hablo de los típicos radicales libres, todos sabemos que existen, sino que estamos hablando de radiaciones y me compartían María y Lorenzo que si con vuestro permiso lo voy a comentar. Mirad que por ejemplo ellos me decían que en la zona de Cádiz donde ellos viven cuando te hacen una radiografía sobre todo por todo lo que es la zona donde tienes glándulas, lo que son los ovarios, donde tienes la zona del cuello, donde tienes la tiroides, te tienen que poner unos delantales que son lógicamente protectores para evitar esa radiación en lo que es esta zona. Pues ya me decía que en esas zonas de Cádiz eso no se hace. Entonces claro y que hay un índice altísimo pero altísimo de personas con problemas de tiroides. Pues ahí tenéis también una de las causas. Otra de las causas que por desgracia también es muy común son los medicamentos que afectan a la tiroides, los metales pesados, por favor, todas las personas que tengan las típicas amalgamas en los dientes, lo que son los antiguos... Se nos picaba un diente antiguamente te ponían directamente mercurio. Ahí la llevas, ¿vale? El mercurio es un metal pesado que es muy, muy, muy peligroso y se ha descubierto y se sabe perfectamente que las personas que la tienen desarrollan una serie de enfermedades y yo sé que aquí hay compañeras que lo están viviendo en sus propias carnes. Entonces, mucho ojo a todas las personas que tengan mercurio en su boca, ¿vale? Tienen que hablar con un especialista, que no te lo quita cualquier dentista y mucho menos porque es un tema delicado. Otro de los mayores problemas que nos encontramos que afectan ya no solamente... Y ya no hablo de la tiroides, ¿vale? Hablo a todo a nivel general del sistema endocrino. Tóxico, bueno, tóxico en general, la contaminación, el tabaco, el alcohol, etcétera. Pero hay un problema muy grave con los disruptores endocrinos. Mirad, los disruptores... Se me trae la lengua. Los disruptores endocrinos son químicos, son sustancias que hacen una labor muy poñetera porque son capaces de imitar a nuestras hormonas. Si estáis viendo el dibujito, ¿vale? Tienen el mismo anclaje que nuestras hormonas y se anclan a las células. ¿Qué ocurre? Que alteran el correcto funcionamiento de nuestras células y lógicamente afectan negativamente nuestra salud porque son como imitadores que se colocan ahí y dicen ahora hago yo lo que me da la real gana. Problema, hay más de un millar clasificados y ¿dónde los encontramos? En todos sitios. Plásticos, aditivos de la comida, pesticidas, fungicidas, productos de limpieza en nuestro coche, utensilios de cocina, juguetes, maquillaje, cosmética, perfumes, papel, botellas, latas, están en todos lados. Literalmente. Y no os quiero asustar porque no os quiero asustar, pero esto es la realidad, ¿vale? Algunos duran días, otros duran años y otros se transmiten al feto. Entonces, las mujeres embarazadas tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer determinadas cosas porque eso altera muchísimo, pero muchísimo, todo lo que es el funcionamiento de nuestro futuro bebé. El problema es que los respiramos, los comemos y nos los ponemos en la piel a diario, a diario. ¿Alguien sabría decirme algún disruptor? ¿Os suena alguno o es la primera vez que escucháis hablar de este tema? Porque afectan a todo el organismo, pero afectan muy, muy seriamente a nuestro sistema endocrino. ¿Alguien conocería alguno o le suena alguno? ¿No? ¿Los conservantes que se le echan a las conservas, por ejemplo? Exactamente, sí, sí, incluso, mirad, incluso la lata. Bueno, los conservantes es que no todos son perjudiciales, lógicamente, pero algunos de ellos, por supuesto, incluso lo que es la lata en sí. Mirad, nunca había escuchado lo de que cuando os montéis en vuestro coche y si no lo había escuchado lo vais a escuchar ahora y por favor hacerme caso. Cuando montéis en vuestro coche, antes de poner calefacción, antes de poner aire acondicionado, abrid ventanas. Da igual que os muráis de frío, os muráis de calor. Abrís las ventanas y lo enchufáis. ¿Por qué? Porque si con las ventanas cerradas tú pones el aire y tú pones la calefacción, toda esa suciedad que está dentro del motor del coche, que es disruptores, ¿vale? Te lo vas a comer tú y todos los que estéis en el coche. Otro ejemplo, que es el que había puesto, pero ahí hay infinitos. Mirad, el bisfenol A, ¿vale? El bisfenol A es el plástico de toda la vida de Dios. El plástico que encontramos en las botellas de agua, otra de las cosas típicas que se dicen, no dejes una botella de agua al sol, ¿vale? Eso me imagino que también lo habréis escuchado. Y no que el agua que uses, que no esté mucho tiempo almacenada, ¿vale? Pues eso es por el bisfenol. ¿Qué es lo que genera eso? Pues mirad, alteraciones metabólicas de todo tipo, de todo tipo, incluido, por supuesto, problemas de tiroides. Alteraciones en el neurodesarrollo y el comportamiento, que es que es increíble que algo que está en un plástico nos afecte a nuestro cerebro, que nos afecte a nuestra memoria, en la capacidad reproductora, en la obesidad, cáncer de próstata, cáncer de mama, y además puede producir daño ocular y un montón de irritaciones, de problemas a nivel respiratorio, como puede ser el asma y muchísimas reacciones alérgicas. El típico consejo que también siempre se da cuando vayas a calentar comida, ¿vale? En el microondas, nunca, nunca, nunca lo hagas en un plástico, en el típico tupper del chino que te vale 30 céntimos, ¿vale? Nunca. ¿Por qué? Porque eso es bifenol puro y cuando eso se calienta, eso entra en tu comida y ¿qué haces tú a continuación? A comer. Igual con las botellas, igual con todos los productos químicos, igual con todo. Y muy, muy, muy importante, mirad, cuando, con todo el tema de la cosmética, ¿vale? Con todos los productos que nos ponemos en la piel, el tiempo que tarda, desde el tiempo que te pones algo en tu piel a que pasa nuestro torrente sanguíneo son 26 segundos. Es así. Por lo tanto, mucho cuidado con todo lo que nos ponemos en la piel porque, lógicamente, si en nuestra mano está, que todos los que traen aquí conocéis el Cialoe, en nuestra mano está poner a nuestra piel nutrientes que cuando se absorban sean naturales y sean beneficiosos para nuestro organismo, nos vamos a ponerle químicos. Entonces, claro, yo sé que ahora uno piensa y dice, madre mía, si estamos rodeados de todo esto, ¿cómo, cómodo lo puedo parar? Lo primero es decir es no agobiarse, ¿vale? No agobiarse porque es imposible que podamos detenerlo todo, pero sí podemos hacer cosas pequeñitas, momento a momento, día a día, que nos pueden ayudar. Por ejemplo, lo que he comentado, lo del tema de los tuppers de los chinos, pues sabemos que no tenemos que comentarlo. El tema del coche, pues sabemos que abrir ventanas, estar un rato con las ventanas bajadas y luego ya cerramos y ponemos el aire o lo que sea. Perdón, cerramos el aire y ya tenía que estar puesto. Por ejemplo, con el tema de la cosmética, pues si tenemos productos naturales que es nutrición para nuestra piel y para nuestro organismo, vamos a usarlos, ¿vale? Que yo sé que el champú del supermercado vale un euro y huele súper bien, pero tela lo que hace, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, con el tema de los productos de limpieza. Cuando limpiemos, todo abierto, ¿vale? Todo abierto, casa abierta, puerta abierta, ventana abierta, que transpire, que tú no respires. Entonces, todas esas poquitas cosas por lo menos están en nuestra mano. Porque a mí hay una cosa que me hace gracia y es que muchas veces me dicen, yo cuando, por ejemplo, empiezo a tomar el jugo de aloe, por ejemplo, ¿vale? Tengo que tomarlo toda la vida y ahí en esos casos yo siempre me veréis que contesto que si todos los días comemos, todos los días bebemos, por desgracia, todos los días nos envenenamos porque poquito a poco, poquito a poco nos vamos envenenando y de un montón de cosas que no tenemos ni idea porque eso se permite, ¿vale? Eso está permitido por ley, se sabe perfectamente que eso es daño y que eso es un veneno pero eso sigue ahí, ¿vale? Pues si todos los días nos están atacando, ¿qué hacemos para contrarrestarlo? Entonces, lógicamente, lo ideal es que a nuestro cuerpo le ayudemos a darle un extra para limpiarnos, para contrarrestar toda esa toxicidad que por desgracia nos ataca a diario por todos lados, por muy bien que comamos, por mucho ejercicio que hagamos, por muy saludable que sea nuestra vida, estamos rodeados de tóxicos. Entonces, vamos a ayudar a nuestro cuerpo que, vuelvo a repetir, en la máquina más perfecta que existe, a que pueda luchar más fácilmente contra esa toxicidad. Entonces, cuando me pregunten si hay que tomar los complementos toda la vida, lógicamente, cada uno en su mano está la decisión, pero que tengáis en cuenta esto, ¿vale? que todos los días eso está ahí y queramos o no, nos lo comemos con patata, ¿vale? Pues vamos a ayudar a nuestro organismo. Pues, dicho esto, vamos a volver a la tiroides que yo me voy del tema. Mirad, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero que tenemos que saber cuando nos diagnostiquen un problema de tiroides es conocer el origen del trastorno, si es un problema hormonal o si es un problema del sistema inmunitario, porque eso es básico para saber dónde podemos atacar, ¿vale? Pues, si es autoinmune, ¿cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmunitario a regular el, a regularse para que no nos ataque? Porque el sistema inmunitario cuando se vuelve loco porque no paramos de darle caña, nos ataca a nosotros mismos, nos ataca nuestra tiroides y nos ataca a cualquier parte. Entonces, lo primero, lo que he comentado con anterioridad muchísimas veces, permeabilidad intestinal, mirad, nuestros intestinos tienen una serie de sustancias, ¿vale? Una serie de guerreros, por decirlo así, que permiten el paso de las sustancias buenas a la sangre y las malas las echan hacia afuera. ¿Qué ocurre cuando tenemos permeabilidad intestinal? Que ahí esas uniones, esos soldados dejan pasar a quien le da la gana. Entonces, nuestro sistema inmunitario, que el 80%, se encuentran los intestinos, comienzan a luchar como locos porque ya no saben quién es el bueno, quién es el malo. ¿Por qué? Porque los intestinos están dejando pasar de todo para la sangre. Y ahí comienza el primer problema. La primera barrera ante cualquiera, cualquier enfermedad autoinmune, sea un lupus, sea una tiroides de Hashimoto, o sea, cualquier problema, sea una esclerosis múltiple, son los intestinos. Ahí comienza el meollo de la cuestión. Por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar a eso? Limpiando los intestinos, cerrando esa permeabilidad intestinal y con probióticos y prebióticos que ayuden a todo ese proceso. Segundo paso, desinflamar y depurar. Cuando tenemos un problema de sistema inmunitario, necesitamos que nuestro cuerpo esté limpito, que nuestro cuerpo esté desinflamado, porque la inflamación genera todavía más actividad de nuestro sistema inmunitario. El estrés, de verdad, fuera estrés. Es que, es que, si os ponéis a investigar un poquito y yo de verdad os animo a que cuando veáis todo lo que hace ese grado extremo de estrés en nuestro cuerpo de la marinera, porque muchas veces pensamos que el estrés es algo momentáneo, pero es lo que dijimos también en la formación del sistema inmunitario, la última. Llevamos dos años a muerte, a tope, con todo el tema del COVID, de poner malas noticias y más malas noticias y de inseguridades y de historias, más los problemas que cada uno tiene por su cuenta, más la situación económica, más todo eso, aunque tú no te des cuenta, te afecta, ¿vale? Entonces, sé que hay muchísimas personas que tienen tiroides y que tienen muchísimos problemas de estrés, entonces, sé, el calma nos ayuda, que lo veremos a continuación, pero, hay veces que necesitamos ayuda externa y muchas veces pensamos que ir al psicólogo y al psiquiatra, que eso no, que esto, que lo otro, que me da vergüenza, que estoy para pensar que estoy loca, no, ¿vale? Lo mismo que cuando nosotros queremos solucionar cualquier problema de nuestro organismo, vamos al médico, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando tenemos algún problema de nuestra mente? Cuando ese agobio, ese estrés, esa depresión es superior a nosotros, por desgracia, eso no se soluciona con una pastilla, eso no se soluciona con un ansiolítico, un antidepresivo que te deja caos, te deja tonta y el problema sigue ahí y tú estás en tu mundo de yuppie, eso no funciona así. Entonces, quiero dar un pequeño pie de que sepáis que hay infinidad de terapias alternativas, como se suelen decir, que te van a ayudar muchísimo a relajarte, a calmarte, a mejorar tu bienestar físico, sea desde la meditación, el yoga, el reiki, el PNL, lo que queráis, ¿vale? Que no es todo un psicólogo, un psiquiatra, que ahí fuera hay un mundo de terapias que os pueden ayudar muchísimo, con manos de un profesional, por supuesto, a solventar pues todos esos problemas. Y como curiosidad, no sé si aquí conocéis, sé que hay personas que sí, todo lo que es el tema del reiki, el reiki son energías, lo que hablábamos antes, ¿vale? De cuando todos somos energía y todos notamos esa vibración cuando algo, alguien nos cae bien, alguien nos cae mal, pues el reiki tiene lo que son los siete chakras que son vórtices de energía y todos, todos, están íntimamente relacionados con las glándulas de nuestro sistema endocrino, entonces como liberar un poquito toda esa energía acumulada que se encuentra ahí. Así que si alguien quiere inventar, cotillear un poquito más, que sepáis que se puede hacer sobre todo para liberarnos de todo eso que tenemos dentro que desgraciadamente hace mucho daño. pero seguimos, mirad, una de las cosas principales para regular el sistema inmunitario, alguien preguntaba en el chat si cuando se tiene una enfermedad autoinmónica es subir el sistema inmunitario, no, 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 estamos hablando de regularlo, de que si está bajo suba al nivel correcto y si está muy alto baje a un nivel correcto, ¿vale? Eso es regularlo, que no te ataque a ti, eso es lo principal, pero que ataque a un bicho, que entre, eso es regularlo, ¿vale? Entonces, mirad, el gluten es uno de los mayores enemigos de nuestros intestinos, ¿por qué? Porque crea una permeabilidad tremenda y luego, por supuesto, los alimentos que tenemos intolerantes, si yo soy intolerante a la lactosa, pues no tomen lactosa, ¿vale? Si tienes una enfermedad autoinmune, eso es de cajón, por mucho que te guste el queso, como es mi caso, por ejemplo, ¿vale? Pues vamos a intentar fuera gluten y fuera los alimentos que sabemos que nos hacen daño, porque esos van directo a los intestinos. Por supuesto, ejercicio físico, la vitamina D, por favor, miradla, es que la vitamina D es básica a la hora de regular el sistema inmunitario y luego, por supuesto, complementos naturales que ayuden a regularlo. Entonces, visto esto, ¿cómo podemos ayudarlo desde el punto de vista de ese aloe? Sabiendo que tenemos que tener la permeabilidad, tenemos que ayudar a nuestros intestinos, tenemos que ayudar a que a que todo funcione correctamente. ¿Qué pensáis? ¿Qué complementos pensáis que son buenos para ese tema? ¿Alguien me lo sabría decir? Si empezamos con los intestinos y qué más que los que conocéis ese aloe. ¿Qué complementos? El linaloé, linaloé puede ser. El linaloé, perfecto. ¿Alguno más? El monactis. El monactis. Antiochis. ¿Cuál es el rey para bajar la inflamación? Omega 3 o... Linaloé. Muy bien, muy bien. Pues mirad, vamos a ver la continuación. Se me gusta que lo sepáis, que lo sepáis la respuesta. Mirad, la santísima trinidad de los productos de ese aloe son estos para ayudar a regular el sistema autoinmune. Primero, el linaloé. Tenemos la falsísima creencia que el linaloé simplemente lo vamos a usar para ir al baño porque estoy estreñida y quiero ir al baño. Y el linaloé no es solo ir al baño de manera perfecta, en absoluto. El linaloé lo que te va a hacer es limpiar y depurar esos intestinos, va a llevar esos probióticos y esos prebióticos, es decir, va a llevar nuevas cepas de bacterias beneficiosas para tu organismo para que funcione correctamente y el alimento que necesita, ¿vale? Para que todo ese mundo que tenemos los intestinos funcione bien y hagan su trabajo y esos guerreros que se encuentran ahí diciendo tú pasarás, tú no pasarás, hagan su trabajo correctamente. Además, por supuesto, fortalece la mucosa intestinal, no va a dejar esos huecos, ¿vale? para que pasen las sustancias malas y muy importante, mejora la absorción de los nutrientes. Recordad que en nuestros intestinos tenemos las velocidades intestinales que son unos pelitos, ¿vale? Si esos pelitos están hiper sucios, ahí no se va a absorber nada. Pues vamos a limpiarlo en condiciones y vamos a hacer que todo lo que tomemos lo podamos absorber porque si no, todo lo que tomemos, lo mismo que entra, va a salir. Entonces, el Inaloe a la hora de darle caña a nuestros intestinos, a evitar esas intolerancias, a que nuestro sistema inmunitario esté correcto con todas las bacterias buenas que necesita, porque cuando hay muchas bacterias malas dentro de los intestinos, el sistema inmunitario se vuelve loco. Entonces, las malas fuera, las buenas correctamente. Pues todo eso y mucho más es lo que hace el Inaloe. Segundo, paz salud. Aquí, el rey, por favor, que os quede muy claro, cuando hablemos de cualquier enfermedad autoinmune, el rey, aparte del Inaloe, es el Munastis 10, ¿vale? La botella morada. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de una tiroides autoinmune, vamos a atacar con todo, vamos a poder atacar con toda la artillería, vamos a controlarlo y cuando eso esté controlado ya vamos bajando, pero en un principio hay que luchar con todo el ejército, ¿vale? Para hacer la batalla final lo más pronto posible y luego ya, poquito a poco, vamos bajando. ¿Qué ocurre con el paz salud? Que lo primero que hace es limpiar, depurar y regular todo el organismo y cuando hablo de regular, ahí entra el sistema inmunitario, sobre todo el Munastis, pero el cuminaloe también lo hace, ¿vale? La cúrcuma pura, lo que es la curcumina, también hace eso, de nuestro sistema inmunitario lo regula, eso es primordial. Luego, por supuesto, el cuminaloe, una de las cosas que hace, además de lo del sistema inmunitario, además de quitar la inflamación, que es un antiinflamatorio súper potente, es que mejora muchísimo la permeabilidad intestinal, ¿vale? Entonces hace que esa barrera se cierre y por supuesto, el paz salud mantiene la flora bacteriana correcta, nuestros guerreros van a estar al 100%. Y por último, hemos recordado que uno de los mayores problemas que existe en cualquier enfermedad autoinmune es la inflamación tan tremenda que tiene el organismo. Vamos a bajar inflamación. Vamos a bajar inflamación con el Munastis, con el jugo de aloe y con el cuminaloe, con el paz salud, pero aquí el que también lleva las riendas es el DHA. El DHA no solamente te desinflama, sino que modula el sistema inmunitario y una cosa muy importante es parte de las paredes celulares y parte de protectora de esa mucosa intestinal. Entonces, estos tres productos van a hacer todo lo posible para que tu sistema inmunitario esté tranquilito. Porque una de las cosas que acabo de caer, que no lo he puesto ahí, es que el sistema inmunitario depende muchísimo, pero muchísimo, muchísimo del sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué hace el Munastis, qué hace el DHA y qué hace el cuminaloe? Regular nuestro sistema nervioso, ¿vale? Entonces, claro, quieras que no, esos dos sistemas están ahí súper unidos, porque es que están súper unidos y todo va a comenzar a que nuestras defensas se relajen un poquito y digan, oye, pues esto no es tan malo, este no es malo, vamos a dejar atacar. Pues, estos tres productos son la Santísima Trinidad o el Trío La 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 o como queráis llamarlo para cualquier tipo de problema de la tiroides, ¿vale? ¿Por qué? Mirad, vamos a ver la continuación. Cuando tenemos hipertiroidismo, recordad, el que vamos acelerado, el que vamos a toda velocidad, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, regular el sistema hormonal, nuestro cuerpo no puede estar tan acelerado todo el rato, porque es que nos da un síncope, como se suele decir, y además, nos oxidamos muchísimo, tenemos que darle antioxidantes para evitar esa oxidación, y esos antioxidantes justamente son los tres productos que os acabo de indicar, ¿vale? Tenemos también que evitar todo el daño que ha ocasionado ese exceso de movilidad en nuestro organismo, especialmente el daño al corazón, porque el corazón va a toda pastilla y, por supuesto, el sistema nervioso. Hay que bajar la inflamación, que haberla aislas, y mucho, y, por supuesto, nutrir, porque una de las principales causas también del hipertiroidismo es una falta de nutrientes muy alta, aunque parezca lo contrario. Y, por supuesto, si se desea, comenzar a recuperar el peso deseado si se desea, ¿vale? Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los productos básicos? La Santísima Trinidad, Linaloe, PASALU y DHA, ¿vale? Y ya os digo, especialmente ahí el Munactive es el más potente dentro del PASALU, pero yo siempre, siempre, siempre recomiendo al principio PASALU al completo y lo otro. ¿Por qué? Porque tiene el efecto antioxidante, evitar esa oxidación, bloquear todos los radicales libres, todas esas sustancias que no están haciendo daño, sean por disruptores endocrinos, por ejemplo, sean por daño de radiación, sea por el daño que sea, va a ayudar a combatirlo. Perdón. Y al mismo tiempo, va a ayudar al equilibrio tanto hormonal como del sistema inmunitario como del sistema nervioso. Y, por supuesto, van a desinflamar el organismo. Pero, aparte de estos tres, ¿vale? Sobre todo si es un hipertiroidismo más grave, hay otros productos que os van a venir súper bien. Los batidos de proteína de soja, los batidos de energy, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevan soja. A ver, el tema de la soja tiene tela, ¿vale? El tema de la soja todavía no se han puesto de acuerdo. Unos dicen que ayuda la tiroides, otros dicen que no, otros que la afecta, otros que no la afecta. Nosotros nos basamos en los estudios más amplios que existen, los últimos, cada vez que los últimos estudios se van mirando para modificar la composición de los productos y tal. Entonces, la soja, para las personas que tienen hiper, hiper, tiroidismo, es decir, el rápido, el que va muy rápido, sí les viene bien. ¿Por qué? Porque baja la producción de las hormonas. Ellos tienen muchísimas, muchísimas hormonas y hay que bajarlas. Entonces, esos batidos a ellos sí les vienen bien. A los de hipo no, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos visto que una de las causas del hipertiroidismo, del rápido, es una falta de nutrientes. Entonces, le va a venir genial para ese déficit de nutrientes y sobre todo para ralentizar un poquito lo que es la producción de esas hormonas. Lo pueden tomar en el desayuno, lo pueden tomar de merienda, lo pueden tomar con comida, lo pueden tomar como quieran, ¿vale? Y, por supuesto, tenemos un sistema nervioso que va a tope con la cope, como se suele decir, y ahí, señores, el Calma Loe va en manos de santo. Aparte de que todo el grupo de vitaminas B de Barcelona, que también lleva los batidos, también lleva el munacir y también lleva el jugo, pero ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a mejorar todo lo que es nuestro cerebro, nuestra memoria, nuestra concentración, porque las personas con hipertiroidismo van tan acelerados que se le olvidan las cosas, en plan de ¿yo qué estoy aquí? ¿Yo para qué he venido? ¿Yo para pa, 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 pa? Pues eso ayuda tanto a mejorar nuestra serotonina, a calmarnos y por supuesto a tener una mejor memoria. Por lo tanto, hipertiroidismo, ya sabéis, santísima trinidad, los batidos de proteína de soja, lo decía Loe Energy, y el Calma Loe, ¿vale? Eso es mano de santo. ¿Por qué? Porque va a regular todo lo que es nuestro sistema nervioso y por supuesto nuestro sistema endocrino. ¿Qué ocurre con el hipo? Pues que van a lo contrario, ¿vale? Las personas con hipo tienen tendencia a engordar y lo que hay que hacer es activar esa tiroides, es decirle, cariño mío, espabila, ¿vale? Y evitar esa degeneración y por supuesto perder peso si lo han cogido. Pues ahí repetimos la santísima trinidad, linaloepasaluideachean y uno de los complementos que a mí sí me gusta recomendar para acelerar ese proceso de que esa tiroides comience a funcionar correctamente es el Vive Max. Como sabéis, el Vive Max lo que hace es generar millones de células madres que van a reparar cualquier órgano que exista, ¿vale? Incluidas, por supuesto, la tiroides. ¿Pero qué hace además el Vive Max? Da muchísima energía que las personas que tienen hipotiroidismo están muy cansadas todo el rato, pero muy cansadas. Entonces, da energía, te ayuda a regular el funcionamiento de la tiroides debido al reche, al córdices y al aloe vera que también lleva y genera millones de células madres y además aporta yodo que es lo que necesita tu tiroides, pues esto es, vamos, el cuarteto fantástico. Y si esa persona ha cogido peso o ve que va cogiendo peso y quiere perderlo, pues hay diferentes productos que le van a ayudar además de a perder peso a mejorar su tiroides. Es un dos por uno, literalmente. El primero de ellos son las cápsulas lunas. Mirad, las cápsulas lunas aportan el yodo necesario, aumentan el metabolismo basal, es decir, ese metabolismo que hemos dicho que hace tu cuerpo cuando está durmiendo, ¿vale? Eso es el metabolismo basal, pues lo aumentan. Mejora el estreñimiento, que era una de las causas que también tiene el hipotiroidismo, tienen efectos diuréticos, saciantes y ayudan con la retención de líquidos. No lo pone ahí, pero también ayudan. Por lo tanto, las lunas vienen estupendamente para ayudar a todo ese proceso de mejorar tiroides y perder peso. Por supuesto, los batidos, pero, pero, de proteína de guisante. Los contrarios, recordad, hipertiroidismo, soja, hipotiroidismo, guisante. ¿Por qué? Porque, mirad, son ricos en dioduro sódico y tirosina, que son el alimento de nuestra tiroides. Y además, por supuesto, ayudan a generar esa T3 y esa T4. Y tienen todos los nutrientes que tu cuerpo necesita, todos, 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 con solamente 182 calorías. Por lo tanto, te van a ayudar a estar nutrido y a perder peso, por supuesto, si lo deseas. Otro producto que sí que deberían de tomar las personas con hipotiroidismo, el antiosis. Se puede alternar entre el júdalo, de vera, puro, que viene en el pack, ¿vale? Y el antiosis. ¿Por qué? Porque esa tiroides necesita también un aporte de selenio y de zinc para que funcione correctamente. Los batidos te lo dan, ¿vale? Y el antiosis también te lo dan, para que lo sepáis. Aparte de eso, tienes 250 principios activos más y te ayuda a depurar, te ayuda a regular y te ayuda en absolutamente todo. Entonces, si podéis, ir alternando el jugo verde con el antiosis, ¿vale? Y un producto que realmente no es para la tiroides, ¿vale? Pero que ayuda a infinidad de personas que tienen problemas de tiroides y hoy teníamos un testimonio pero al final no ha podido asistir porque le ha surgido un problemilla familiar, es el test estevia. El test estevia lo que te hace es aumentar tu metabolismo, ayuda a quemar grasa y te da energía. Entonces, claro, cuando una persona está siempre cansada, que no tiene ganas de nada y tal, cuando tú le metes un chute de energía sana y tu metabolismo se activa como si estuvieras haciendo ejercicio, pues te sientes muchísimo mejor y además el té, por supuesto, te ayuda a eliminar la retención de líquidos, te depura, quema grasa, por supuesto, y tiene un efecto saciante. Así que el té, aunque no sea exclusivamente para la tiroides, pero sí viene muy bien para las personas que tienen hipotiroidismo. Y por último, por supuesto, el cálmalo, si esa persona tiene momentos de estrés, de agobio, de ansiedad, de depresión, de todo eso, recordad lo que hace el estrés en nuestro cuerpo, lo que hace el cortisol, corta literalmente la señal de todas las hormonas a nuestra tiroides. Nuestra tiroides deja de producir hormonas debido al estrés, ¿vale? pues entonces vamos a aumentar nuestra serotonina, vamos a mejorar nuestro estado de ánimo pues gracias al cálmalo, porque el cálmalo es para los que no lo conozcan, te sirven tanto si tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes falta de sueños, si estás estresado, si estás muy nervioso por un momento especial, todo para todo eso y mucho más sirve el cálmalo. Y con el tema por último, por último, de, ah bueno, perdón, 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 que se me iba, mirad, justamente este mes de febrero ha salido una oferta del mes que es que viene a cuento para todas las personas que tienen hipotiroidismo y quieren ayudar a adelgazar, pues mirad, tenéis las cápsulas lunas, la que hemos hablado que es maravilloso con todo el tema del yodo para ir al baño, etcétera, el té estería que te da esa energía que activa tu metabolismo basal y los batidos que te ayudan a generar esas hormonas, ¿vale? Pues si compras esos tres te regalan un gel reductor que es impresionante porque con los temas de los gels reductores para el organismo hay veces que no funcionan, que rollo patatero, que tal, esto os puede asegurar que funciona y además lo que es la ventosa para acelerar el proceso a la hora pues de quitar todas esas células entonces que sepáis que esta oferta del mes sin tenerlo previsto y sin nada viene estupendamente para todas las personas que tienen hipotiroidismo, ¿vale? Y por último ya para terminar porque por supuesto se me ha ido el tiempo los nódulos, mirad, los nódulos ocurren cuando tenemos unos bultos, no son cancerosos, ¿vale? pero son bultos de células que no tienen que estar ahí entonces esos nódulos ocurren cuando existe una inflamación muy alta del cuerpo, cuando existe una glucosa muy alta, esos picos de glucosa que hablábamos antes en el cuerpo y cuando estamos muy estresados, entonces ¿qué tenemos que hacer? Evitar todo eso para que esos nódulos vayan desapareciendo y ahí volvemos por supuesto a nuestra Santísima Trinidad de Linaloa de Paz Salud y de HA porque a la hora de eliminar nódulos, eliminar cualquier cuerpo extraño que se encuentre en el organismo, recordad que el monastif también ahí es el rey, ¿vale? ¿Y qué ocurre? El antiosis viene estupendamente al igual, ¿por qué? Porque por el aporte de selenio y de spin que decíamos antes que va a ayudar muchísimo también a bajar todo lo que son los nódulos y el bocio que vienen ahí de la manita los dos, ¿vale? Pues por supuesto el calma no es porque mirad los nódulos especialmente ya os digo es un organismo muy estresado con muchísima glucosa en sangre y que su tiroides no está recibiendo realmente los nutrientes que necesita pues con esto vais a notar como en el momento que bajéis esos alimentos con alto índice glucémico que se baje esa inflamación en el organismo y que nuestro estrés baje esos nódulos y esos vacíos van a comenzar a desaparecer y por último por último por último unos consejillos generales para todo el mundo tengas hipo tengas hiper tengas bocio tengas nódulo o simplemente te preocupe lo que es la salud de tu tiroides porque hemos visto que es la reina aquí de de la película ¿vale? mirad consejos generales lo que siempre damos ejercicio físico regularmente un poquito ¿vale? un poquito sé que a veces cuesta pero vamos a hacerlo y mirad dependiendo si es hiper o hipo el ejercicio va a ser diferente si es hipertiroidismo son ejercicios un poco quizás más lentos pues por ejemplo bailar ¿vale? nadar andar montar en bicicleta tranquilito ¿vale? no es nada que sea que acelere demasiado sin embargo un truco para mejorar nuestra tiroides para darle más energía porque realmente recordad nuestra tiroides es la que va a generar esas hormonas que van a regular el metabolismo y si no la generas tu metabolismo es muy lento pues para activar ese metabolismo necesitas hacer ejercicios de alta intensidad ¿qué quiere decir eso? ejercicios muy rápidos lo típico de hace pu 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 haciéndolo bien ¿vale? esto no esto es un ejercicio pésimo el ejemplo que estoy haciendo pero ejercicios a lo mejor de 30 segundos de correr muy rápido o de mover muy rápido si ponéis ejercicios alta intensidad rápidos en Google os van a salir miles ¿vale? aunque sea bailar rápido pero por lo menos muévete rápido 30 segundos y descansas otros 30 y lo vuelves a hacer otros 30 segundos o levantar pesas ese tipo de ejercicio haciéndolo a lo mejor 5 minutos varias veces al día ayuda muchísimo pero muchísimo a todo el tema de la tiroides luego por supuesto vitamina D por favor la vitamina D que esté en sus niveles correctos el control del estrés de las emociones el sueño reparador ya lo he dicho 7000 veces a lo largo de la formación y evidentemente una alimentación saludable de nada sirve todo esto si luego pues nos hinchamos de comida prefabricada de pizzas de hamburguesas de cosas enlatadas de cosas que sabemos que que nos hacen daño ¿vale? y ya con esto yo ya termino ahora miraré mientras tanto lo que son las preguntitas del del chat pero quería poner un testimonio de una persona que es una clienta de Loli que que ella le extirparon la tiroides porque mirad ojo una de las cosas que se me ha olvidado comentar es que las personas que tienen hipertiroidismo mucho 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 cuidado con los tratamientos ¿vale? porque habitualmente lo que hacen los médicos cuando tú tienes la tiroides a toda velocidad y tu cuerpo está a toda velocidad directamente pasa mandan medicación muy fuerte que hace van al otro extremo radical y dejan la tiroides tonta ¿vale? y si no hacen eso la queman ¿vale? y si no hacen eso estirpan la mitad entonces mucho cuidado con los tratamientos tan radicales con el tema del hipertiroidismo porque pasan de hiper a hipo así o incluso algo peor esta señora lo que le ocurrió es que tenía un cáncer de tiroides entonces cuando tú ya no tienes tiroides porque te la estirpan completamente a la hora de perder peso imaginaos nuestro cuerpo pues el pobre mío le cuesta horrores porque por mucho que te metan lo que es la hormona sintética que es lo que te meten pues el cuerpo no reacciona igual entonces quiero exponeros el primer testimonio dura nada 20 segundos y quiero que veáis como cuando tú a tu cuerpo comienzas a darle nutrientes comienzas a limpiarlo tu cuerpo sigue funcionando bien es que vuelva a repetir es la máquina más perfecta que hay así que vamos con el testimonio de esta clienta y luego dejamos cinco minutitos para otros testimonios lo dejo hola buenos días mira llevo una semana toda mando luna y aloe vera y he perdido dos kilos y tres centímetros de cintura la verdad es que estoy contenta he pasado un cáncer de tibentes y he probado un montón de regímenes un montón de sitios y ninguno me han hecho resultados por ahora con esto voy súper bien a ver si tenemos suerte y seguimos perdiendo un saludo aquí tenéis el testimonio de esta clienta de Loli y me gustaría que también diga su testimonio Mar muchos la conocéis porque ella habló también la última vez dando un testimonio de que había perdido muchos kilos pero quería que saliera hoy de nuevo porque sé que hay personas nuevas ya que ella tenía hipotiroidismo ella también estaba en la menopausia y sabéis que todo eso son agentes que van sumando para que el perder peso sea mucho más complicado porque además tenía un montón de problemas de salud y como en un año Marga perdón Mar ha perdido no sé yo me quedé en 46 kilos Mar por cuántos vamos ya andas por ahí por cuántos kilos vamos ya hija bueno pues estoy ahora mismo en el peso que yo quería 68 kilos qué bien y por cuánto empezaste 116 madre mía madre mía hay que ver y sobre todo y tu análisis cómo están con el tema de la tiroides que es lo importante ahora mismo fenomenal estupenda además estoy muy contenta el médico bueno pues alucina claro se alucina y bueno ya lo dije anteriormente en la otra reunión que tuvimos o sea fueron muchos problemas los que tuve y tal pero bueno la bajada sin ha sido una motivación para mí las cosas como son claro ha sido una ayuda pues muy grande la que he tenido y bueno luego bueno pues has tenido hay problemillas porque siempre se tienen problemas un poquito de estrés pero bueno se va solucionando y bueno poquito a poco he conseguido realmente lo que yo quería ahora el mantenimiento y escúchame el tema de energía ¿qué tal? ¿cómo lo llevas? bien, bien, bien si no lo que llevo vamos a ver lo que llevo pasado no lo aguantaré no lo hubiera aguantado de la otra manera ya ve ya ve no, no o sea por las situaciones que a ver personalmente nos ha tocado pasar y estamos viviendo en casa y todo tengo a mi madre un poquito pachuchica también y bueno por situaciones así y más que tengo por ahí pues no habría podido superar ya ve ya ve pues y ahora pues yo me encuentro pues sí me encuentro fuerte me encuentro pues de otra forma o sea de otra forma como como hace para mí ha sido volver a nacer me pregunta mucha gente y tal porque claro mucha gente me pregunta pero que ¿qué has hecho? y tal ¿has estado mala? digo no lo primero que me preguntan es que si he tenido el COVID digo no gracias a Dios no he tenido nada yo lo único quitarme lo que tenía encima es que es increíble como cuando se comienza a perder peso rápidamente la gente lo primero que te pregunta ¿estás mala? estoy haciendo algo saludable señores porque con la gente le digo muchas veces digo bueno me veis mala cara porque claro bueno ha sido tapada con la mascarilla y tal y dices ya cojo vamos a distancia y tal me quito la mascarilla y digo bueno ¿qué pasa? ¿me veis mala cara? no hija no te vemos mala cara pero es que de como estabas a como estás ahora bueno ¿qué quieres que te diga? ya veis ya veis sobre todo que lo bueno de esto también es que no es solamente que tú has tomado pues para para perder peso porque es que además tú lo último que pensaba era perder peso tú entraste por temas de dolores de hueso del hipotiroidismo de todo y ha sido todo continuo de cuando tú le das a tu cuerpo lo que él quiere tu cuerpo funciona es la máquina que decíamos antes no crees que es adecuado límpiala y quítale obstáculos es que yo tengo testimonios míos de por ejemplo es que yo tenía muchísimos problemas y uno de ellos era que yo por ejemplo tengo una minusvalía en un brazo en el brazo derecho sabes que cuando nací vamos a ver nací con sobrepeso con mucho peso pesé casi 7 kilos y pico al nacer entonces me dejaron el brazo derecho dentro de mi madre y me hicieron daño lo que se dice en el hombro yo he tenido unos dolores impresionantes y a raíz de empezar con los productos yo no he vuelto a tener los dolores que yo tenía en el brazo porque muchas noches a mi marido sobre todo le asustaba porque me levantó o sea del dolor que tenía empezaba a gritar normal madre mía entonces ha sido para mí ha sido a beneficio en todo en todo o sea lo puedo parecer de verdad un montón o sea un montón en todo nada hija mía gracias a ti por confiar por confiar en nosotros un placer más como siempre un momento Raquel por favor no sé yo la onda buenas noches sí una pregunta a ella que es la la que ha dejado el peso y vamos el problema de muchas personas de las que estamos esta noche aquí pues precisamente el hipotiroidismo entonces lo que sí que me gustaría saber qué producto ha tomado y cómo yo he tomado pues empecé tomando el para salud no bueno primero el batido las cásulas de luna y cuál más el vive de más eso fue lo primero las tres cosas primero que empecé a tomar y ya en la primera y cómo te tomas las cásulas luna o cómo te las has tomado a ver yo las cásulas luna las tomo a la comida media hora antes de la comida y media hora antes de la cena y te tomas dos y dos dos y dos ok y los batidos los que ha dicho Raquel ¿no? los batidos me los tomo a ver sustituyo el desayuno por el batido ¿qué batido? el de guisante el de guisante pero el de coco y coquis ¿no? sí vale perfecto bueno da igual cualquiera de los de guisante en ese caso cualquiera de los dos o el de o el otro este de fresa que ha salido de frutas del bosque que también es de guisante ¿vale? que no tiene por qué ser eso ese sabor que por cierto perdonad que haga un inciso que comentaba María José Muñiz porque ella ella lleva tomando toda su vida lo es y a lo es y María José Muñiz tiene hipotiroidismo y no le afecta para nada que lo sepáis también que si alguna vez pedís alguno lo habéis probado y dais cuenta de que tiene hipotiroidismo que no os penséis que es un daño irreversible que ella los toma y les va estupendamente ¿vale? gracias aunque no estoy con la cámara abierta te estoy escuchando pues no sí la verdad que llevo tiempo y yo también me mantengo en el peso a ver ahora quiero bajar un poquito más estoy en 65 kilos pero a ver si puedo llegar a los 60 porque por mi estatura y todo los 60 para mí sería ideal ya con los 57 años que tengo ahora lo ideal sería quedarme en 60 y muchas gracias la verdad que una formación excelente muchísimas felicidades como siempre campeona que lo estás haciendo genial y que aprendemos muchísimos y yo muchísimas más cosas de mi enfermedad que era lo que lo que decías tú yo hoy vive más es que me pone con una energía como un toro la verdad es que parece que tengo 20 años porque no paro de hacer cositas voy a casa y veo a mi hermana que tiene que yo soy mayor que ella 6 años y la veo tirada en una cama echa polvo y yo pues yo que quieres que te diga bailando por ahí y más también con todo lo que has pasado hija mía y además con lo que pasé que murió mi marido hace dos meses y aún por encima con pacretites agudas que sigo de baja porque yo soy autónoma por cuenta propia pues muchas gracias María José hemos cortado a mar completamente a la pobre que empieza con los primeros productos y a mí me interesa que siga disculpad disculpad no esto salió por el tema de los batidos sigue Mar empezaste con el vive max el batido y el el a ver las lunas las casas y las lunas y el luego el pasaluz luego después a ver el inaloe también lo he metido el té stevia también lo he metido y que más que más que más que más y bueno el arte aloe pero por el tema de los huesos y tal el tema de los huesos claro o sea eso vamos no me falta eso eso para mí bueno y mi marido igual vaya muchas gracias muchas gracias gracias Raquel nada a ti Yolanda y mirad el último testimonio y nos vamos familia Pilar Lechuga nos quería contar también cómo ha vivido ella todo el tema de la tiroides no sé si sigue si se me ha ido ya hola buenas tardes a todos me llamo Pilar Lechuga y yo hoy quería contar mi testimonio porque llevo desde los 25 años con hipotiroidismo la verdad que yo me sentía muy hinchada y sin ganas de hacer nada y desde hace un año gracias a estos productos de ese aloe me encuentro bastante menos hinchada desde que me estoy tomando el té stevia de hierbabuena que está buenísimo el calmaloe me está ayudando mucho a tener menos ansiedad y la luna y los batidos me están ayudando a bajar de peso y cuando me miro al espejo me miro con otros ojos además de estos productos nombrados anteriormente también me estoy tomando monastidia el antiosi y el DHA muchas gracias y un besito sí disculpa disculpa te he hecho una pregunta sí es que no he ido el chat cariño es que no vea aquí tengo rápida rápida dime por dónde se empieza te lo he puesto limpieza desinflamación y vive max sí lo mejor mira lo mejor lo mejor yo siempre recomiendo empieza el linaloe el pasalú porque todo eso va a ir haciéndolo a la vez vale te vas a ir limpiando va a ir desinflamando la santísima trinidad por denominarlo así vale de linaloe el pasalú o por lo menos el munastif vale y el DHA eso puedes comenzar a tomarlo a la vez sin problema yo me lo tomo a diario yo estoy sana pero yo lo hago por evitar entonces y luego si quieres pues cuando ya haya un poquito tu cuerpo depurado a la semana a las dos semanas o por ahí si quieres empieza con el con el vive max vale para que tu cuerpo entre en esas células en un cuerpo que ya esté más limpito porque sabéis lo que pasa que muchas veces comenzamos a meter y mira que funciona muy rápido el vive max porque quien lo habéis probado con problemas de huesos sobre todo se lo da muy rápidamente pero funciona todavía más si ese cuerpo ya lo hemos limpiado un poquito y lo hemos desinflamado porque esas células nuevas que se generan llegan más rápido vale no tienen que pelearse con suciedad por denominarlo así para que me entendáis y el proceso es más sencillo que lo quieres tomar todo a la vez también lo puedes hacer pero sí que es verdad que si por lo menos estás una semanilla limpiando luego todo es más rápido vale para que lo sepáis vale muchísimas gracias un placer pues familia mía que un besito muy fuerte que muchísimas gracias a todos los asistentes y que dentro de dos jueves pues más y más vale espero que haya quedado claro todo este maravilloso mundo y haremos una formación del sistema endocrino en condiciones viendo cada uno lo que hace ¿de acuerdo? Muchísimas gracias Reke un besito a todas un gran equipo chao un abrazo chao chao